Sabes que las cosas Creo que es momento que sepas la verdad Yo no quería quererte ni adorar Para mí eras un juego y nada más No ver tus labios tan solo por maldad Y en ese instante tu cariño Estremeció todo mi cuerpo Sentí llenarse de ternura el corazón Y que me vuelvo un adicto No puedo estar sin la belleza de tu rostro Me quema el frío si no estás aquí conmigo Tan solo quiero contemplarte soy de ti Y que me vuelvo un adicto A la manera en que provocas mis antojos A tu perfume, a tu semblanza que yo adoro Jamás creí que un día fuera tan feliz Para mí eras un juego y nada más No ver tus labios tan solo por maldad Y en ese instante tu cariño Estremeció todo mi cuerpo Sentí llenarse de ternura el corazón Y que me vuelvo un adicto No puedo estar sin la belleza de tu rostro Me quema el frío si no estás aquí conmigo Tan solo quiero contemplarte soy de ti Y que me vuelvo un adicto A la manera en que provocas mis antojos A tu perfume, a tu semblanza que yo adoro Jamás creí que un día fuera tan feliz Estás en todos mis sueños Y en todos mis pensamientos No sabes cuánto te amo Y siempre quiero estar así Y que me vuelvo un adicto Y justo entonces intentas recordar En qué momento comenzó todo A mí esta vez me toca perder Vuela muy alto Mucho antes